Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! En este anime conocemos a Suichi Un chico de preparatoria responsable Que se lleva muy bien con sus amigos Que al parecer tiene una buena vida Hasta que un día se ve la necesidad de rescatar A una chica de un incendio Y para ello se transforma En una especie de peluche gigante O disfraz con forma de animal Transformación de la cual está muy consciente Pero no sabe por qué puede hacerlo Y aunque esperaba que su vida regresara A la normalidad a la que estaba acostumbrado Resulta que esta chica Conoce su identidad, va a su misma escuela Y esta chica llamada Claire Lo confronta para que revele su identidad Y que le cuente los detalles De dicha transformación Entablan una especie de relación De conocidos, amigos Y prácticamente lo obliga A que la ayude a resolver el misterio de su hermana La cual asesinó a sus padres Transformándose en una especie de monstruo también Y lo único que le dejó Fue una extraña moneda dorada ¿Cuál es la conexión entre todas estas cosas? Pues lo descubriremos en la serie En este anime destaca la acción Destaca el misterio Por supuesto también tenemos toques de comedia Y algo de... Fanservice Oechi, creo que ya sube de categoría aquí Y tengo que decir que el misterio De lo que realmente ocurre Es bastante interesante Curioso de alguna manera Aunque muchas de las cosas se centran en Switch Un juego que hacen ahí Porque él no se considera un protagonista Pero bueno Es el protagonista de la serie Y muchas cosas de las que vemos en la historia Tienen que ver con él Claro Entonces a pesar de que se hace como en un segundo plano El misterio real De lo que está pasando Que obviamente no puedo decir nada Porque sería spoiler Mucho tiene conexión con su vida Es una forma algo rara De hacer para atrás ese misterio principal Pero siempre está ahí Siempre tiene algo que ver Hay muchos secretos No todos se nos revelan Y tengo entendido Que ni siquiera se ha hecho en el manga Que es la fuente oficial Pero ir descubriendo Estas pequeñas cositas Que nos llegan a dar en el anime Es interesante Las peleas son buenas Hay que decir que tenemos Bastante sangre también Y en sí La historia se lleva como De una forma sencilla Los acontecimientos Y lo que pasa Realmente está como que Algo compacto No pasan tantas cosas Así que es un anime Que se puede disfrutar Que no te confunde No está saturado Y aunque al final En el último capítulo Te puede parecer Que realmente no te mostraron Muchas cosas Pues es porque Este es un anime promocional Un anime que sirve Para promocionar El material original Ya sea un manga O una novela ligera Y por ello mismo No se nos dan Tantos detalles Como a lo mejor uno quisiera Y por supuesto Tal vez Pareciera un poco de spoiler Pero es típico De estos animes Si es que ya han visto otros El final es abierto No concluye Y un dato curioso Del último capítulo Que me enteré Porque estuve investigando Un poco Porque no he terminado De leer el manga O no he llegado Ni siquiera A donde se quedó el anime Es que el último capítulo Fue inventado completamente Hay cosas que sucedieron En diferente orden En el manga Y unas cosas Que simplemente No sucedieron Porque se hizo así Para darle un final Algo tajante A la serie Porque supuestamente No se espera A ser segunda temporada Como suele suceder Con este tipo De animes promocionales Así que a pesar De que a mucha gente Le haya gustado Lamentablemente Puede que no Vean continuación Pero lo podrán hacer Pues leyendo el manga Es una historia Que se lleva bien Es bastante disfrutable Entretenida Un anime Recomendable Pasando con los personajes Creo que están Muy bien construidos Porque si meten Cosas ahí Psicológicas Profundas De cada uno Para que los entendamos bien Incluso de los villanos Que aunque Se quisiera Que dieran más detalles Y no lo hacen Nos basta Para comprenderlos Un poquito En la serie Aún así Repito Hay muchos misterios Que nunca se aclaran Y tal vez Nos gustaría saber más Tanto de la historia Como de los personajes Suichi Creo que llega a ser Un protagonista Algo interesante Porque a pesar De que es el protagonista Al que llaman Princeso Por así decirlo Pues es un chico normal Al que lo involucran En situaciones Fuera de lo común Violentas Y él vaya Que hicieron la vida normal Así que es entendible Es natural La manera en la que Se comporta en la serie Hay muchos A los que no les agrada Pero al menos aquí Creo que está bien justificado Claire por el otro lado Puede ser algo perturbadora Está acostumbrado A otro tipo de cosas Y entonces ella es La que tiene la mano Dura Por así decirlo Aquí en la serie Pero también Se entiende un poco Por la historia Que lleva de fondo Y creo que es una dualidad Interesante con el protagonista Se complementan muy bien Hay que mencionar Que Claire se vuelva Algo así como el piloto Del traje En el que eso Se convierte en Switchy Así que sí Se mete dentro de él Y lo controla Haciendo todo tipo De analogías Que se puedan ocurrir también Y hay muchos más personajes Pero no hablaré De todos ellos Solo diré que son Interesantes Muestran lo suficiente A lo mejor faltaría Un poquito más Pero creo que están Bien manejados Es incluidos Uno que otro villano Que vemos Que no puedo tocar temas De villanos Porque haría un poco De spoiler Solo diré que Hay varios Pasando con la animación Creo que es una animación Que está bien hecha Es sencilla Pero sí Destaca un poco El diseño de personajes Está creo que muy bien Las escenas de pelea Llegan a ser muy disfrutables Y creo que jamás decae Así que por ese lado Está bastante bien Realmente nos regala escenas Pues padres Creo que tenemos Una gran paleta de colores Que por lo general Llega a ser algo opaca Claro que maneja Colores brillantes En ciertas escenas Pero en la mayoría Son colores opacos Tal vez naturales De hecho Y que van con la estética De la serie Elementos de CGI Que no recuerdo Si hay muchos Pues creo que Se ven bien Están bastante bien Acoplados con el resto De la animación Y pasando con la música Creo que es interesante No diría que destaca Tanto Esos elementos Algo sombríos Que apoyan al misterio A la acción Creo que están bastante bien El opening llamado Alternate Es interesante Un rock con unos tintes Instrumentales Unos violines Ahí que hacen Unos juegos muy padres Creo que es un opening Bastante bueno Y el ending No lo destacaría tanto Está bueno Pero yo me quedo Con el opening Creo que podría ser De los mejores temas De la temporada Y ya para terminar el video Y evitar hacerse spoiler Vamos con mi opinión Personal y calificación Realmente el manga No me llamaba mucho La atención Pero me motivó A ver la serie Y no me arrepiento En sí Si llega a ser interesante Este misterio Que lleva de fondo Y este suspenso Junto con esa dualidad Que digo que tienen Los protagonistas Es lo que lo hace Realmente entretenido Interesante Creo que en sí Se siente que es como Que una serie Muy bien equilibrada Que tiene tantos momentos Como con un ritmo rápido Como lento Sabe muy bien manejar Estos cambios Y la curiosa historia Principal ayuda mucho Tiene muy buenas peleas Muy buenos diseños Si bien no destaca Más de eso Y se piensa Que no va a continuar Es una serie Para pasar el rato Que vale la pena Así que yo simplemente La voy a dejar Con una calificación De 8 8.5 No sé Simplemente con el 8 Porque no se me hace Tan destacable Es buena Pero no tanto Y si no va a continuar Creo que pierde algo de puntos Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle a la manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Que os subamos nuevo video Y seguirnos a redes sociales Facebook e Instagram Y una otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Comentar a que me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!